Quiero pedir un aplauso también para un compañero de allá de las sierras chicas, de Cabana, cerca de Donquillo, que está arriba en la escalera, y Cartu que está pintando en vivo. Cartu, compañero querido. Un gran artista, muralista. Bueno, usted, mucha gente de aquí que son de Buenos Aires, cuando pasan por muchas paredes de esta ciudad, está pintada por el Cartu. Ahí en el Eros, por ejemplo, en el Eros, que es un lugar donde se comen muy buenos ravioles. Aquí todas las paredes pintadas por este gran artista, que es un orgullo para nosotros allá en sierras chicas. Gracias Cartu. Nuestra querida Niña Fuego de la América Sangrada, mi querida y amada Ceci Q. Teclado. ¡Gracias! 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 Niña Fuego Niña Fuego Niña Fuego Niña Fuego Niña pueblo 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 Los dirigentes con la gracia de su mundo en América sangrará. Mi amor 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 Gracias.